¿Alguna vez has pensado en huir, en ir de muy lejos? ¿Te sientes preso, no puedes salir, estás sin defensor? Las horas pasan en tu habitación, nada cambia, nada cambia Pero al final entra un rayo de sol y en la radio suena esta canción Vamos, sonríe, no déjese brillar Arriba, despierta, no pares de bailar Sigue caminando, ya viene lo mejor Vive, respira, el secreto es el amor ¿Alguna vez has pensado que ya nada importa? Nada importa Que lo que haces con tu corazón no tiene valor Las horas pasan en tu habitación, nada cambia Pero al final entra un rayo de sol y en la radio suena esta canción Vamos, sonríe, no déjese brillar Arriba, despierta, no pares de bailar Sigue caminando, ya viene lo mejor Arriba, despierta, no pares de bailar Vive, respira, el secreto es el amor Si no puedes más, no mires atrás Lo vas a lograr, tienes que luchar No lo dudes más, eres especial Eres ideal, entrégate al amor Vamos, sonríe, no déjese brillar Arriba, despierta, no pares de bailar Sigue caminando, ya viene lo mejor Vive, respira, el secreto es el amor